Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Siempre entregando buenas noticias, noticias positivas, el patrocinio que es importantísimo cuando la empresa privada llega al deporte. Y es el caso de Cosenza, que ha llegado como nuevo sponsor de la América de Cali femenina. Estamos con el gerente, con el doctor Jorge Roger Tavares. Nos alegra, gerente, saludarlo y felicitarlo de antemano por esta buena noticia. Muchas gracias, Carlos. Un saludo para Logos TV y a toda la audiencia. Efectivamente, nos sentimos muy orgullosos de esta apuesta como patrocinadores de la América de Cali femenino. Para nadie es un secreto que todas las familias ahora estamos disfrutando de esta mujer vallecaucana, de esta mujer caleña, que ha hecho una labor importantísima en el fútbol nacional, no solamente en la liga profesional en Colombia, donde ya suma dos títulos, sino también que recordemos que el año pasado lograron un tercer puesto en Copa Libertadores. Entonces, esa apuesta en el fútbol femenino creo que es muy importante. Se necesitaba que las mujeres tuvieran esa visibilidad de cara al fútbol femenino. Eso nos enorgullece, eso nos enorgullece, nos infla el pecho poder mostrar nuestro nombre en la camiseta de la América de Cali y quizás a futuro poderlo extender a otros equipos de la región. Si hablamos un poco en retrospectiva, esta apuesta empezó en el 2021 con la Liga Vallecaucana de Fútbol y la idea es poder seguir patrocinando a estos equipos de la región que vienen haciendo una gestión importantísima, como ya lo decía, y sobre todo el apoyo a la mujer caleña, a la mujer vallecaucana y pues es, digamos, en buena hora en este mes de la mujer. Qué bueno. Construyendo campeones, esa es la frase, el slogan, que se ha abierto camino. ¿Han pensado, doctor Tavares, de pronto incursionar en otras disciplinas deportivas o por ahora meramente el fútbol es lo que llama la atención? Sí, digamos que nuestra filosofía en ese momento es seguir patrocinando el fútbol femenino, quizás poderlo extender a futuro en la categoría masculina. No hemos pensado en otros deportes, pero de pronto sí es justamente darle una mayor visibilidad quizás a algunos deportes que no han sido de pronto muy conocidos, que no han tenido esa visibilidad. Entonces esa es nuestra idea, poder seguir teniendo la marca Cosenza en diferentes camisetas y ese, como bien lo decías, seguimos construyendo campeones. Ese va a ser nuestro lema para seguir patrocinando quizás equipos de la región. Qué bueno. ¿Podemos conocer así a grosso modo en qué consiste este patrocinio con el América femenino? Bueno, digamos que aquí no solamente hablando de lo que hacemos hoy con el América de Cali, que efectivamente es un tema económico, sino también poder de alguna manera hacer unas mezclas. Hace, ya de pronto algunos nos conocen en el medio deportivo, que el año pasado entregamos un apartamento en uno de nuestros proyectos. Entonces la idea es poder generar ese bienestar a los equipos como patrocinadores, porque sabemos que esto tiene un reconocimiento económico y que también a los equipos de fútbol les va a servir mucho para apalancar todos estos gastos en que incurren a hacer esas representaciones locales e internacionales. ¿A partir de cuándo y hasta cuándo se extiende el contrato de este patrocinio? Bueno, lo queremos en este momento, queremos hacerlo en el 2023. Vamos, seguros, patrocinando a nuestro equipo en el 2023 y vamos a ver en años futuros cómo sigue esta dinámica también del sector para poder seguir dándole un empuje importante y seguir empoderando mucho más a estos equipos femeninos. Bueno, buena noticia, desde luego. Le pregunto ya por la empresa, doctor Tavares. ¿Cómo está Cosenza? ¿Cómo se está extendiendo? Bueno, constructora Cosenza sí tiene una marca ya reconocida en la región. Tenemos presencia, como te lo decía, en Cali, en Jamundí. Seguimos apostándole a esa ávida necesidad de vivienda en el Valle del Cauca. Creemos firmemente que hay momentos en los que los cambios de pronto generan algún malestar, pero estamos seguros que el gobierno nacional va a seguir apostándole a la vivienda, sobre todo a la de interés social, que jalona mucho la economía del país. Qué bueno, el doctor nos alegró saludarlo, ver que está en buenos caminos esto del patrocinio ahora con el fútbol femenino, de manera que ahí le vamos a estar siguiendo la huella. Muy amable siempre por atender el periodismo de Logro. Muchas gracias a Logos TV, a toda la audiencia y esperamos poder seguir compartiendo buenas nuevas a futuro. Qué bueno, el doctor José Roger Tavares en Logros para Contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!